Yo te tengo en recontra de otros cantando que has participado y que realmente cantás divino y te escuché también un poquito desde mi camarín, el ensayo sonaba súper lindo, súper lindo. Ojalá ahora salga lindo, es un placer para mí, gracias, gracias. Me emociona mucho ver a compañeros, Sandra, trabajamos juntas, muy jovencita. Rodrigo, también con vos estuvimos en el otro cantando, a vos te admiro. Nacha, sos mi maestra. Flavio, que me hiciste volar y me enseñaste tantas cosas en ese, un estreno, un velorio. Señor, usted es una divina. Usted también canta y muy bien. Gracias. Me hace acordar a mi mamá a usted. Ay, qué lindo. Porque tiene esa dulzura, esa picardía y ese encanto natural que lo tienen pocas personas. Bueno, gracias. Así que encantada de tenerla acá. Gracias, muy amable. Y veo, Marcelo, te amo. ¿Qué te voy a decir? No hable, Marcelo, de mí. No digas una letra. Te amo, Luisa, lo sabés. Gracias, gracias. Estoy feliz. Está mi hija. ¿Dónde está tu hija? ¿De dónde? Mi bombón. ¿Vos sos la hija de Luisa? Sí, ella es mi hija. Te emociona ver a cantar a mami. Ahí te dan el micrófono. No sé si va a hablar porque tiene un perfil bajo. ¿Vas a hablar, hija? ¿Qué le querés decir a tu mamá? Decime algo lindo. No me diga lo que me dijiste en el camarín, que me volviste loca. Algo lindo. No, mamá, no te peines así. Parece que tenés un nido de caranchos acá arriba. Mamá, bájate los pájaros de la cabeza. Bueno, decime algo lindo, mamina. Algo lindo para mamá. Mucha suerte. Gracias.